Hola, soy Ricardo Macario de Adelante.com y bienvenido a otro video semanal. El video que les tengo para hoy es parte de un curso que sale la semana que viene que se llama Fundamentos de ESX. En este curso voy a estar explorando en detalle las cosas que yo utilizo de ESX en mi día a día. Son tres horas y media de contenido y pues vamos a cubrir toda una cantidad de cosas. Y lo interesante es que me enfoqué mucho en enseñar los fundamentos del lenguaje. ¿Por qué? Porque las librerías y los frameworks van y vienen. Siempre hay uno nuevo, siempre hay algo nuevo, pero los fundamentos se mantienen a través del tiempo. Entonces si invertimos nuestro tiempo aprendiendo los fundamentos, esto nos va a pagar dividendos durante toda nuestra carrera. El curso sale la semana que viene y voy a estar sortando más detalles de todo esto, por supuesto. Si no has registrado tu correo en la página de Adelante.com, asegúrate de registrarlo porque así me puedo poner en contacto directo justamente cuando haga el lanzamiento. Y pues nada, los dejo hoy. Entonces con este video en el que voy a estar explorando, recuerda que es uno de los videos parte del curso, voy a estar explorando pues lo que es el scope de las funciones y cómo var es afectado de acuerdo al scope de una función y por qué esto lleva a la introducción de LED y CONST. Desde que se creó el lenguaje JavaScript, la manera de declarar variables ha sido utilizando el famoso keyword var, ¿verdad? Entonces cuando escribimos var y luego el nombre de una variable, luego le asignamos un valor, ¿verdad? Y ahora nombre pues tiene ese valor asignado. Ahora, en ESIC se introducen dos nuevas maneras de declarar variables. La primera se llama let y la segunda se llama CONST, ¿ok? En este video vamos a estar analizando estas dos. Antes de comenzar a analizar estos dos nuevos tipos de declaraciones, vamos a repasar cómo funciona var, ¿verdad? Y ciertos escenarios en los que se comporta de una manera un poco extraña para que veamos luego por qué se introducen estas nuevas adiciones a JavaScript. Lo primero que tenemos que repasar un poco es cómo funciona la declaración de una variable, ¿verdad? Y su scope. ¿Qué significa su scope? Significa el alcance. Significa durante la ejecución de tu código, ¿a qué tiene acceso? Pues en ese momento, en esa línea que se está ejecutando de código, ¿a qué variables tiene acceso? Entonces vamos a entrar en detalle sobre esto. Vamos a revisar el siguiente escenario. Voy a borrar esto que tenemos aquí. Vamos a analizar el siguiente escenario para que vean los problemas que ocurren con var. Entonces, para ilustrarles el problema, pues les voy a, vamos a escribir aquí un for loop, ¿ok? En el cual vamos a tener una variable i que empiece en cero. Esa variable la vamos a incrementar hasta que sea, hasta que pase el número 7. Entonces le sumamos uno por cada iteración y pues abrimos aquí el cuerpo del for. Adentro del for lo único que vamos a hacer es simplemente, pues, imprimir a la consola, ¿verdad? Nuestra variable y, ¿y? ¿Ok? Y luego nuestro for, pues vamos a imprimir la variable i. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a unir para acá y voy a imprimir, pues, vamos a hacer un console.log y vamos a hacer fuera del for, ¿verdad? Y vamos a imprimir aquí una flechita, pues, el valor de la i, ¿ok? Entonces guardamos esto. Y fíjate lo que tenemos en el navegador. Fíjate que el navegador, cuando está recorriendo nuestro for, imprime el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y luego fuera del for imprime un 7. ¿Qué tal? Nosotros no esperábamos este 7, ¿verdad? Porque vemos que nuestra variable va, nuestra var, nuestra variable i está declarada dentro del for, ¿verdad? La imprimimos y, sin embargo, luego, completamente fuera del for, pues, tenemos acceso todavía a esa variable y dice que es 7. Cuando la última vez que se imprimió aquí adentro fue 6. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, que cuando llegó a 7, esta condición se rompió, ¿verdad? Porque ya 7 no es menor que 7. Y, por ende, se rompe el for y sigue la siguiente instrucción que se ejecuta, la cual es nuestra línea 14, esta consola que está aquí. Sin embargo, nuestra variable i sí llegó a incrementarse, ¿verdad? De 6 a 7 y, por eso, cuando estamos aquí abajo, fuera del for, aún tiene un 7. Esto, entonces, tiene un resultado, ¿verdad? Que no esperábamos. Nosotros esperábamos que la variable i solo iba a ser accesada adentro del cuerpo de nuestro for, pero estamos viendo que, por la naturaleza de JavaScript, por la naturaleza del scope, del alcance a qué se tiene acceso, esa variable i pertenece a la ventana del navegador y, por ende, la podemos accesar desde cualquier parte de nuestro script, ¿verdad? Y esto, pues, puede traer unos resultados no deseables porque podemos manipular valores que no debemos manipular y que estamos contaminando nuestro ambiente global, ¿verdad? Con variables que no queremos que estén expuestas y que contaminen este ambiente. De hecho, para mostrarte cómo se contamina el ambiente global, fíjese lo que pasa. Si me vengo para la consola del navegador y escribo window, ¿verdad? Que es el objeto que tiene todas las globales, pues, va a haber una propiedad que se llama i y esa i, pues, es nada más y nada menos que la variable que declaramos aquí en nuestro for. Fíjense que llegó a tener un alcance global y que todavía está en 7, pues, en este objeto. Pues, entonces, ¿cómo hacemos para no contaminar el ambiente? Pues, fíjate lo que pasa. Si nosotros escribimos una función, ¿verdad? Que llamamos imprimir, ¿verdad? Y, pues, lo que hacemos es que movemos nuestro for, ¿verdad? Y lo copiamos y lo pegamos adentro del cuerpo de esta función, ¿verdad? Y más abajo de él, pues, llamamos a nuestra función, ¿verdad? Imprimir. Guardamos este archivo, fíjate lo que pasa. Pues, me está diciendo que i no está referenciada. Fíjense que escribimos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Que es lo que corresponde a nuestro for, pero luego tuvimos un error que dice, pues, mira, Ricardo, i no está definida, ¿ok? Y, básicamente, es porque cuando declaramos la variable i dentro de una función, esa i pertenece a lo que se llama el scope, ¿ok? El alcance de esta función, entonces, únicamente, instrucciones dentro de esta función, ¿verdad? Líneas de código dentro de esta función van a tener acceso a esa i. Entonces, te estás dando cuenta que JavaScript, ¿verdad?, funciona en base a un scope o un alcance que está limitado por funciones. Vimos que el for solo no puede limitar la variable, pero que si lo ponemos dentro de una función, sí. Ahora, fíjate que lo mismo ocurre, pues, con los if. Si yo declaro un if, ¿verdad?, que le vamos a poner que va a ser true, por lo cual va a pasar, y dentro de él le creo una variable i, ¿verdad?, que sea uno, lo mismo va a ocurrir, pues, nuestra afuera del if vamos a tener acceso a esa variable. Fíjense que si la guardo, pues, y lo voy a hacer fuera del for, en este caso, bueno, es un if, pues, sigue siendo, pues, uno, ¿ok? Entonces, estamos viendo que tenemos el mismo problema que a pesar de que estábamos esperando que esta variable únicamente fuera accesada dentro de estas llaves, pues, vemos que es incorrecto, que está siendo anexada al objeto window y, por ende, tenemos acceso a ella desde cualquier parte del programa. Entonces, is6, ¿ok?, pues, trae la respuesta para estos problemas. Fíjense cómo funciona. Pues, ahora en vez de utilizar, pues, nuestra palabra var, ¿verdad?, para declarar variables, pues, vamos a utilizar la siguiente, vamos a usar la palabra let, ¿ok? Y, básicamente, funciona exactamente como var, la diferencia es que con is6 se introduce lo que se llama un block scope, ¿ok?, un alcance delimitado por un block. ¿Y qué es un block? Es un conjunto de llaves que no necesariamente es el cuerpo de una función, como los if y los for. Fíjense que si guardo esto que tenemos aquí, pues, tenemos un error que dice que no tenemos un error de referencia, ¿verdad?, porque i no está definida. Y fíjate que, pues, todo esto se debe a que sustituimos la palabra var por la palabra let. De hecho, fíjate que si vengo para acá, ¿verdad?, y quito la parte de nuestro if, ¿verdad?, y declaro, pues, una variable aquí, let, que se llama i, ¿verdad?, y aquí le sumo i++, ¿verdad?, y luego le imprimo aquí adentro. ¿Verdad? Pues, fíjate lo que va a correr aquí. Pues, primero imprimos ese 2 y luego el error de referencia. Fíjense que ya no tenemos que usar ni siquiera el if, ¿verdad?, simplemente componer, pues, llaves, ¿verdad?, alrededor de nuestro código, pues, todas las let, ¿verdad?, todas las variables de tipo let que se estén declarando, pues, van a estar, pues, dentro de ese scope, ¿verdad?, dentro de ese alcance que está creado, pues, por estas 2 llaves, ¿ok? Y nada fuera de ello puede tener acceso a lo que se está declarando en esa i. Para seguir afincando, pues, el concepto, pues, vámonos de nuevo a nuestro ejemplo de nuestro for. Entonces, pego aquí nuestro for, ¿verdad?, y fíjense que es lo mismo. La única diferencia es que ahorita tenemos un let en vez de un var, ¿verdad?, y, pues, nada, guardamos esto, lo imprimimos. Y fíjate que el resultado, pues, baja del 0 al 6, el 7 no se imprime porque no tenemos referencia, ¿verdad?, hay un error de referencia porque esta i que está aquí está fuera del scope, ¿verdad?, de nuestro for, porque la variable let nada más puede ser accedida por instrucciones que están dentro de estas llaves y estas llaves conforman lo que se llama un scope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!